El Bicentenario de la Independencia Patria de Honduras es un hito histórico que nos invita a reflexionar sobre el andar y las rutas que hemos caminado como nación. Es preciso detenernos y observar desde otras ópticas la trayectoria, las huellas, la herencia y sobre todo nuestro patrimonio cultural. Para este recorrido hemos tomado como punto de encuentro la ciudad de Tegucigalpa y sus espacios públicos más importantes, ya que en gran parte de nuestro periodo independiente ha sido la capital política del país y el escenario físico de los ideales liberales para la construcción del Estado-Nación hondureño y siendo los espacios públicos la atmósfera perfecta para explicar las tensiones entre tradición y modernidad, son un constante en el proceso de construcción y afinamiento del mismo. El Parque Valle es el punto de partida de este recorrido. El principal motivo se lo debemos a la estatua de José Cecilio del Valle, prócer que la historiografía lo ha catalogado como uno de los fundadores de la nación hondureña. Pero, ¿qué papel jugó? Pues creo que en términos generales, cuando pensamos en José Cecilio del Valle como parte de los próceres de nuestro país, la imagen o la idea que se viene inmediatamente son dos. La primera es su apodo del sabio, la segunda es el hecho de que él redacta el acto de independencia y usualmente en el sistema educativo, primaria, secundaria, ese es el único hecho a través del cual él exalta a él como una figura histórica importante. Pero, pues rara vez se reflexiona con mayor profundidad sobre sus ideas y todo el proceso que lleva o en el que él participa a través de su periódico y de sus propios espacios en la construcción de la idea de la independencia y la nación hondureña o en este caso centroamericana. Pues Valle en efecto probablemente es uno de los intelectuales más importantes o tal vez el intelectual más importante de Honduras en aquel momento y todo el conocimiento acumulado a través de los años de su experiencia como funcionario, pues le permitía ver de que si bien tal vez la idea de la independencia era muy atractiva a nivel económico, a nivel administrativo, sobre todo tal vez también a nivel de formación humana, nuestra región no estaba preparada a adquirirlo para meterse en la independencia. Entonces eso le preocupaba fuertemente. Valle es una figura histórica que se encuentra pues como una ambivalencia porque como funcionario pues tiene la responsabilidad de redactar el acto de la independencia y por ese sentido, en ese sentido pues participar de la independencia misma, algo que hacía también a través de sus ideas en su periódico como mencionábamos antes. Pero a la vez era un croyo, era terrateniente, como mencionaste en la pregunta, y que pues muchos de sus valores, muchas de sus ideas y acciones respondían a las necesidades de la clase social a la que pertenece. Entonces él se mueve mucho entre ambos momentos, entre ambos espacios, pero al final considero que en efecto cumplió en el sentido estricto de la palabra con sus obligaciones para con la región y para con el proceso de independencia que se da. Por supuesto, estas preocupaciones de Valle con respecto a si la región estaba económicamente preparada para, administrativamente preparada para pues tomar la independencia, volverse un espacio independiente, pues creo que se expresa fuertemente en el anexo que se da a México. O sea, esta parte de la sociedad, que son específicamente pues los criollos, quienes en búsqueda de mantener su estatus, su orden, su dinero, su poder, prefieren mantener un gobierno tradicional y la anexión a México es lo que les pertenece a eso y es lo que se da en efecto, que básicamente muestra que las preocupaciones de Valle pues eran correctas. Las plazas o parques centrales para las ciudades con antepasado colonial en América son relevantes sitios históricos. La plaza central Francisco Morazán es nuestra segunda estación en este recorrido. Aquí se erige la estatua al prócer que la historiografía ubica entre los grandes héroes del panteón latinoamericano y no es otro que el general Francisco Morazán. Francisco Morazán, su nombre lo lleva mucho con orgullo las escuelas, los colegios, las avenidas, universidades, departamentos, entre otros. Francisco Morazán entonces se convierte en este individuo, en este proce reconocido por nuestra historia y su escultura es en este caso la más representada durante lo que es en nuestros espacios públicos e institucionales. La plaza central se rebautiza como parque central durante la reforma liberal y esta se va a convertir en un símbolo de modernidad urbana y sobre todo emula, imita el modelo francés. Esta representaba el poder de la colonia y vivir en las proximidades de este espacio era exclusivamente un sinónimo de un estatus privilegiado. Morazán representa el ideal del siglo XIX, el cual en este caso los héroes y sus individualidades sobresalientes son las que hacen avanzar la historia. Su imagen es rescatada, es sacada durante la reforma liberal, en este caso los reformistas y constructores del Estado liberal hondureño utilizan este recurso de su imagen para poder a partir de ahí crear o formar y forjar buenos ciudadanos y sobre todo crear un sentimiento de patriotismo a base de estos símbolos. Uno de los discursos que más se repite con la figura de Francisco Morazán es que luchó por la unión centroamericana. Es obviamente un elemento heroico, un ideal, un sueño que en la actualidad todavía nosotros no lo hemos logrado. No obstante, es importante aclarar que Morazán nunca luchó por unir a Centroamérica por la sencilla razón de que ya estaba unida durante su gestión. En todo caso, lo que sí hizo Morazán es que vivió, luchó y murió por mantener a Centroamérica unida, fuerte y próspera. Francisco Morazán es considerado dentro de la memoria colectiva de nuestro país como un prócer libertador, es como ese héroe que luchó por nuestra independencia. Pero esto se basa más que una necesidad de mitificar lo que son los ritos patrióticos que tiene toda nación, tales como los desfiles que en este caso conmemoran nuestra independencia y a la vez conmemoran la lucha que tiene nuestro pueblo hondureño liderada obviamente por el general Morazán. Podríamos considerar hoy por hoy a Morazán como ese protector, el protector de las libertades de nuestra nación, semejante a lo que es San Miguel Arcángel. No es al azar que Francisco Morazán está ubicado frente a la catedral de Tegucigalpa, donde podemos ver, donde conviven estos elementos del pasado colonial y el presente y futuro de la nación que va de la mano con lo que es Francisco Morazán. Aquí podemos encontrar entonces dos protectores históricos, Francisco Morazán y San Miguel Arcángel. Para 1838, los estados que conformaban la federación se separan. El 5 de noviembre, Honduras recibe su tercera y definitiva independencia. Ya separada, comienza un recorrido histórico, un camino de una nación singular, soberana y en este caso sin otra conformación que la de sus propias leyes. No podemos olvidar hasta acá entonces que el parque central se convierte en un altar público de los reformadores. La tercera estación de nuestro recorrido es el Parque La Merced o también llamado Parque Soto, en honor a Marco Aurelio Soto, presidente de Honduras en 1876 a 1883. La razón de esta visita es enfocarnos en la figura de José Trinidad Reyes y José Trinidad Cabañas, héroes y próceres patrios. A pesar de todo el clima político que se venía viviendo a causa del gobierno de Francisco Ferreira, de 1838 a 1847 y quien ejerce el poder con mano dura y políticas autoritarias, se logra crear la primera universidad del país, siendo este un elemento vital y sumamente importante en el camino a la formación de un estado-nación que abre la posibilidad a crear un nuevo pensamiento latente hasta hoy entre su estudiantado. Es a comienzos del siglo XIX que la sociedad hondureña percibe la necesidad de que se cree un centro de educación que esté aislado de la institucionalidad de la iglesia. Recordemos que por una herencia de la época colonial, las primeras instituciones formales para la educación son los conventos por el tema de la evangelización y es a comienzos del siglo XIX para 1845 que la sociedad comienza a demandar al estado de ese momento un centro de educación superior, perdón, permanente, que ya no sean las iglesias. El periodo del siglo XIX es un siglo que se conoce por bastante inestabilidad política, también asimismo es un periodo donde la mayoría de intelectuales que habían en Honduras migraban hacia Guatemala o hacia otros países de Centroamérica para poder ilustrarse. En este caso, para 1811, en nivel centroamericano, la primera universidad que se funda es la Universidad de Granada en Nicaragua y es en 1841 que se consolida el primer centro de educación superior que es el convento San Francisco bajo la dirección de José Estrina de Reyes. Es el primer centro de educación superior ya en un tema permanente, pero es hasta 1845 bajo el periodo de Coronado Chávez, que se crean los decretos para consolidar lo que se va a conocer en ese momento la Academia Literaria de Tegucigalpa, que más adelante se convierte en universidad bajo el gobierno de Juan Lindo en 1847. El 11 de agosto de 1847 se funda la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, siendo uno de sus fundadores. José Trinidad Reyes, que también es el primer rector. Algo importante que hay que recalcar es que la universidad surge como un ente de consolidación para el Estado, para separar el tema político y el tema eclesiástico. La universidad a lo largo de los años vamos viendo que se va consolidando, va agarrando más propiedad para el punto de independizarse a sí misma y poder proveer a la sociedad de todos los intelectuales que se necesitan, en este caso de abogados, médicos, que era lo que el Estado necesitaba para poderse consolidar como un Estado-nación. Destaca el padre Reyes, clérigo de letras y de un vasto intelectualismo, a quien no solo se le debe la creación de la Universidad Nacional Autónoma, sino también la primera biblioteca de Honduras, así como hacer funcionar la primera imprenta, llamada Imprenta de la Academia. Su obra literaria abarca diversos campos, llegando a ahondar tanto en la poesía como en la dramaturgia. A la vez, alcanza una posición muy cercana a la ilustración. Fue defensor de los derechos de la mujer y los menesterosos, insistiendo en la necesidad de su formación, no solo religiosa, sino en los ámbitos científicos y culturales propios de su tiempo. José Trinidad Cabañas fue un militar con el grado de general de división y político hondureño, electo como presidente constitucional de 1852 a 1855. Resalta dentro del panteón de los próceres por ser el heredero de las ideas morazanistas de mantener unida a Centroamérica y es considerado una de las personas más honradas de la historia de Honduras. Durante su periodo de presidente sostuvo que no se trata de fundar la república de algunos, sino la república de todos, encontrando dificultades para cumplir este ideal como ser la exclusión de muchos a poder votar, tener acceso a la educación, salud u otros servicios básicos. Este periodo en la historia de Honduras se caracteriza por la lucha de poder entre las facciones liberales y conservadoras, así como la búsqueda de un nuevo benefactor entre las potencias de ultramar o la naciente Norteamérica. Nuestra cuarta estación es el Parque La Libertad de Comayagüela. Transformado de plaza a parque en el periodo de la Reforma Liberal, su nombre proviene de la estatua La Libertad, mandada a ser por encargo del presidente Marco Aurelio Soto a Francia. El proceso de la Reforma Liberal, iniciado en 1876 por el presidente Soto y su primo Ramón Rosa, que se alarga a las primeras décadas del siglo XX, fue muy importante a nivel hondureño, ya que buscaba poder, por fin, consolidar un Estado-nación. Poder insertar a Honduras en una economía global, por lo que se busca mercados de exportación, inversión extranjera, se busca consolidar el Estado-nación, consolidar todas las estructuras, centralizarlas, para poder, así, al fin, generar un sentimiento de unidad nacional. Y también para generar este sentimiento de unidad nacional, se buscan ideales, se buscan símbolos y se buscan sentimientos. La creación de una identidad a través del Estado, a través de la Reforma Liberal, es un proceso muy interesante, porque desde diferentes posturas y desde diferentes organismos o mecanismos, comience a estructurar, para que los hondureños pensemos de cierta manera, para que creamos que somos de cierta manera. Por eso, la institución del Panteón de los Héroes, la figura de Francisco Morazán y la relevancia que va a tener en el sentir hondureño, se vuelven sumamente fundamentales, porque es el Estado diciéndonos cómo tenemos que sentirnos, es generar un sentir colectivo. Por eso, las obras que se encargan, como la historia de Honduras, para poder contribuir a ese sentir colectivo y para poder conectar a los hondureños con ese pasado que desconocían y que muchas veces nunca nadie les dijo antes cómo podía ser y cómo podían conectarse con él. Entonces, la Reforma Liberal se encarga de eso, de poder tratar de consolidar el Estado-Nación a través de las estructuras gubernamentales, pero también sociales y culturales, por conectar a las personas con estos símbolos que les enseñan valores y deberes y les enseñan obligaciones. Una de ellas fue levantar una estatua dedicada a uno de los símbolos republicanos por excelencia, la diosa de la libertad, deidad griega y romana representante de la libertad frente a la opresión y la tiranía. Los reformadores simbólicamente erigieron esta estatua en el pueblo de Comayagüela, una reducción de indios de Tegucigalpa históricamente marginada y oprimida, y que simbólicamente a través de una estatua ya no sería oprimida. Una de las primeras tareas de los reformistas fue la de encomendar la redacción de un libro de texto de Historia de Honduras, pues el país carecía de una historia nacional, con lo cual era difícil que el pueblo se sintiera identificado con su pasado. Sí, es sumamente interesante porque la reforma liberal plantea la centralización, plantea la modernización de estructuras, pero el proceso se vuelve, por un lado, solamente a leyes. Cuando empiezan a pasar los años de la reforma liberal, empiezan a haber conflictividades después de que abandona el poder Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. Entonces estas estructuras que se plantean en el principio de la reforma, poco a poco se van resquebrajando, no logran poder ser redondas, pueden ser orgánicas, poder mantenerse por sí solas, no logran comunicarse y no logran mantenerse bien con el Estado centralizado. Entonces poco a poco se van cayendo, se vuelve a la conflictividad de antes con los cambios de gobierno, entonces nunca se logra del todo esta centralidad, esta construcción del Estado-Nación que proponía Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. Y se logra consolidar por medios poco ortodoxos después. La quinta estación nos ubica en el Parque Lobelisco, cuya creación del monumento conmemora el centenario de la independencia centroamericana. Cien años de independencia patria, este fue un hito histórico sumamente importante para la República Hondureña, que estaba en un contexto político de inestabilidad social y en búsqueda también de volver a esos ideales centroamericanos. Es en ese marco o en ese panorama que se desarrolla el centenario de la independencia patria. Posteriormente, en el periodo anárquico, entre 1838 a 1876, aparecen los elementos más importantes de representación, donde la recuperación de los diferentes espacios que habían sido expropiados por la extranjería europea, como ser Isla de la Bahía y la Mosquitia, en el periodo presidencial de José Santos Guardiola de 1856 a 1862, da un elemento para la construcción de una soberanía nacional, promoviendo una protección fronteriza que delimite los territorios hondureños. Subsiguientemente, en el gobierno de José María Medina, en 1863 y 1864 hasta 1872 es cuando se fortalece este sentimiento de pertenencia y donde se logran muy claros avances culturales e identidad oficialista, donde el escudo, la bandera y la representación de Honduras como una república dan realce a una mejor organización estatal. Es en este sentido que surgen los sentimientos nacionales y de representación fuera de las fronteras. Uno de esos elementos fue darle pertenencia, coherencia y un sentido vivaz a los ritos cívicos para el fortalecimiento de un arraigo de nación emergente, fundamental para la consolidación estatal. En consecuencia, se hayan dictado las pautas necesarias para que se oficializara la festividad de independencia como un evento patriótico que agrupara los sentimientos regionales. Es así que una de las primicias fuertes que hace el centenario de la independencia es buscar ese ideal unionista centroamericano. Y entonces se exalta la figura nuevamente del general Francisco Morazán como la figura ideal para construir ese proceso de nacionalismo, ese proceso identitario de la búsqueda del hondureño como nación. Y se generan estos procesos de unión centroamericana. Y el hito más importante para la reconstrucción de esta es el monumento El Obelisco, construido en el año 1921 bajo el gobierno de López Gutiérrez, que se conmemora este hito histórico, pero también que se deja en reseña las cinco naciones centroamericanas. Y en su escudo, dentro de su monumento, se encuentra el escudo de la Federación Centroamericana, como esta mirada hacia volver a esa idea de nación que tuvo Francisco Morazán. Y esto fue también importante para la ciudad de Conmayabuela, que es donde se erige este monumento, porque se da el inicio de que ahí se comienza la ciudad y es también un símbolo de poder. En la antigua Egipto eran considerados esos monumentos o estos símbolos donde se erigía el poder. El Parque Cerro Juan Alainez es la sexta y última estación. En 1948, el gobierno de Tiburcio Carías Andino levantó en la cúspide el Monumento a la Paz para conmemorar el triunfo de las naciones aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Dicho monumento es también un símbolo de la filosofía de su gobierno. El gobierno del general Carías comienza en el año 1933 y finaliza en el año de 1949. Es en 1936, con la redacción de la nueva Constitución, que se le dictamina como la dictadura del general Carías, dado que de 1933 es elegido democráticamente como presidente de la nación. Él cambia la Constitución en el año de 1936 para poder seguir gobernando. Y es ahí cuando ya se le denomina la dictadura. En esta época y en los contextos centroamericanos es muy común que estuvieran estos hombres de manos fuertes o manos duras, como la historiografía nacional se le ha denominado, a diversos dictadores que también son llamados por algunos autores como las dictaduras bananeras en el contexto de los intereses norteamericanos en Centroamérica, como ser Ubico en Guatemala, Somoza en Nicaragua, Maximiliano Hernández en El Salvador y Tiburcio Carías Andino en Honduras. Tiburcio Carías Andino forma parte de esta política estadounidense del buen vecino. Es tener controlada o mantener a través de una dictadura férrea la paz. Y este es el lema del gobierno del general Carías. Mantener un orden, un progreso para la paz. Y son estos ideales que vienen arrastrando desde las reformas liberales de finales del siglo XIX. Y es ahí cuando muchos autores, historiadores hondureños en la historiografía nacional han dicho que el general Carías es el que termina de realizar estas reformas liberales del siglo XIX. Y es interesante analizarlo de que él viene con estas ideas de orden, de progreso, pero también es de mantener la paz. Y es una paz impuesta. Una paz impuesta a través de una férrea control sobre los sistemas nacionales. Todos los poderes del Estado son controlados por el general Carías. Además que no se da acceso a la libre circulación por el país. Se le dan pasaportes a todos los hondureños para poder transitar por el territorio. Una persona que estaba en el departamento de Olancho no podía pasar fácilmente al departamento de Francisco Morazán, dado que existían esos conflictos y esas problemáticas. Y él pone esos pasaportes para controlar la circulación, pero más que controlar la circulación es para que no exista sublemación por parte de diferentes facciones en otros sectores del país. Y además, conllevando con esto, es a través de los presos políticos una de sus estrategias más fuertes. El lema que siempre tuvo la dictadura fue encierro, destierro o entierro. Unas palabras sumamente fuertes para caracterizar al proceso del gobierno del general Carías y que ha sido una constante dentro de la historia hondureña. Es ese pensamiento de que solo a través de mano dura o es a través de un castigo es que se puede domar o se puede gobernar, digamos así, a una sociedad. Y es algo que venimos arrastrando políticamente hasta nuestros años de bicentenario. Posterior al gobierno del general Carías en 1949, en la historia nacional se desarrolla varios hitos históricos importantes, como la huelga del 54 en la costa norte hondureña, un hito que marca un proceso de lucha por los derechos laborables en nuestro país. También otro de los elementos a destacar es los procesos de golpes de Estado y la militarización que va teniendo nuestra sociedad para esta etapa. El primero de ellos se gesta en 1957 con la Junta Militar de Gobierno y el golpe de Estado al presidente Julio Lozano Díaz. Posterior a ello, en 1963, se genera el golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas Hondureñas al presidente Ramón Villeda Morales. En 1971 se le da el golpe de Estado a Ramón Ernesto Cruz y entonces los golpes, la militarización de la sociedad son constantes en esta época histórica hondureña que llega hasta 1982 con el proceso de democratización de la sociedad. esto bajo un contexto histórico de guerrillas centroamericanas por la lucha armada en un contexto de la Guerra Fría donde Estados Unidos propone una democratización de la sociedad hondureña para frenar estas guerrillas centroamericanas que en Nicaragua, en El Salvador y Guatemala se convierten en guerras civiles sumamente fuertes para estas naciones. Este proceso de democratización entra desde esta imposición extranjera para frenar estos movimientos políticos y sociales y que va desencadenando también en esta, digámosle así, endeble democracia de construcción y es en 1998 con el huracán Mich que el país sufre un fuerte golpe tanto social, político, económico de dimensiones muy fuertes y es ahí donde también se empiezan a afianzar las políticas neoliberales el centro histórico tiene un fuerte golpe y también todo su patrimonio cultural a través de este proceso de este hecho histórico como fue el huracán Mich y esto dio paso a que la ciudad fuera más privatizada se generara un proceso más férreo del neoliberalismo en nuestro país el Estado cediendo muchas de sus protestades ante una empresa privada totalmente neoliberal y que el país llega bajo estas contradicciones sociales y políticas siendo también en el año 2009 el golpe de Estado este hito y esto también parteaguas de la historia política y social para darnos cuenta de que este proceso de democratización de los años 80 no ha sido consolidado los 200 años de independencia patria llegan en un contexto muy similar a los vividos en el centenario de nuestra independencia y que esto vislumbra un reto para todos nosotros como hondureños poder construir una mejor nación una nación que pueda ser independiente que pueda tener unas relaciones diplomáticas con todos los países tener esas libertades sociales y políticas que buscamos todos los hondureños y ante todo el bienestar humano y social que todos merecemos Rafael Eliodoro Valle expresó que la historia de Honduras podría escribirse en una lágrima por él han corrido largos ríos de sangre en una larga noche de odio y de dolor esta imagen ha sido compartida y desarrollada por otros escritores nacionales como el poeta Roberto Sosa quien agudizó aún más la imagen de Honduras al representar el país como un peñasco sin posible salida en el que la historia se puede escribir en un fusil sobre un balazo mejor dentro de una gota de sangre que la historia se puede escribir Gracias.